¿Qué es la historia militar en nuestro país? La misma que extendió la fuerza del pueblo azteca hasta la parte más importante de Centroamérica. Posteriormente, el ejército español logró aniquilar nuestra estructura militar y tuvieron que transcurrir 300 años de sometimiento hasta que en el año 1810 fue creado el ejército insurgente bajo la firme convicción de ideas libertarias al mando de don Miguel Hidalgo y Costilla. Al tenor de los grandes ánimos de independencia se conforma el ejército trigarante, el cual hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. El ejército conservador surge a partir del derrocamiento de Agustín de Iturbide y finalmente se da paso al ejército liberal, mismo que combatió al mando de ciudadanos nacionalistas el 5 de mayo de 1862 en contra del ejército francés. Fue el general Don Porfirio Díaz quien dentro de su mandato constituyó un ejército federal con organización, adiestramiento y tecnología de época. Sin embargo, a partir del plan de Guadalupe, impulsado por Venustiano Carranza el 19 de febrero de 1913, se emite el decreto por medio del cual se creaba el ejército constitucionalista del cual surge nuestro actual ejército mexicano. Finalmente, hasta el 22 de marzo de 1950, se emitió decreto presidencial para conmemorar a nuestro Instituto Armado el 19 de febrero. El fin único e inquebrantable de nuestro ejército es defender el territorio en contra de agentes externos que amenacen la estabilidad y la seguridad de la población. El ejército mexicano, además de salvaguardar la defensa y soberanía de la nación, también auxilia a la población civil en momentos de necesidades a causa de fenómenos naturales o públicos, apoyando en el orden, auxilio y reconstrucción de zonas afectadas. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de mantener un ejército sólido y profesional. El ejército mexicano es una institución respetable y apreciada por los mexicanos en épocas de desastre y ayuda humanitaria. La historia de la sede es digna de honores y, por tanto, se debe reconocer el loable esfuerzo que ha realizado por siempre el ejército mexicano para salvaguardar la honra de México. En la actualidad, su fortaleza debe inspirarnos, amor, servicio, respeto y lealtad a la patria. Honremos, pues, la memoria de nuestros hermanos militares que han dado su vida en cumplimiento del deber. Las familias mexicanas debemos sentirnos orgullosos de contar con patriotas que dignifican el origen de la institución militar en México. En el Partido de la Revolución Democrática, estamos dispuestos a impulsar el prestigio y respeto de las Fuerzas Armadas para que continúen siendo garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Y continuamos propugnando también las líneas de una plataforma electoral en la que propone el retiro gradual del ejército y la marina en el combate al narcotráfico y no se les utilice nunca más para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil. Mucho menos, mucho menos para reprimir al pueblo. Nuestro más claro reconocimiento a las Fuerzas Armadas en este Día del Ejército. Compañeras y compañeros senadores, hoy sentimos con más fuerza la sentencia de don Francisco González Bocanegra. México, un soldado en cada hijo te dio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Gracias, senador Benjamín Robles Montoya.